Muy bien, ahora sí, desvíble con nosotros como todos los martes. Felipe, durante el corte comercial, es decir, la parte humorística del programa, me llamó una... Me llamó una increíble cantidad de gente preguntándome qué es Casa Panza. Casa Panza, teléfono 305-644-3444, es un conocido antro y restaurante de Miami, un restaurante donde va a estar con Rudy de la Escala. Claro, invité a Rudy de la Escala porque quería conocer a un italiano antes de ir a Italia. Entonces, Casa Panza es un restaurante muy conocido, la especialidad de Casa Panza es el mal carácter de los camareros y el exquisito pollo sin espina, eso es una maravilla. Hablando de comida, anoche mi prima Jacqueline, que vive en Cuba, te vio con David Bisbal. Ah, sí, no vio Jacqueline. Me dijo, oye, dile a Felipe que use los huevos de otra forma. Ah, bueno, se refiere a la ruleta de los huevos. Y dice, oye, que no haga mal los huevitos esos donde mojan los invitados, que es una ostentación porque mi prima Jacqueline a su hijo Irández Pérez les regaló en Cuba una pistolita de agua cuando era niño. Ya. Irández tiene 20 años y todavía no la ha podido estrenar. Una sequía horrible, pero bueno, vamos a los mil. Dice este querido Pile, dile al chileno que invita a los martes y jueves que aprenda a pronunciar el apellido de mi padre. Firma Geraldine Chaplin. Señorita Geraldine, el chileno tiene nombre, se llama Felipe. Felipe Kreuzberger. Por cierto, el sábado tenía yo, el sábado pasado tenía ganas de salir a comer a un restaurante de lujo o algo gourmet, caro. Fui a la carreta a la calle 8. Unas cuantas cuadras anterior a la casa masa, teléfono 305-644-3444 y me encontré con don Francisco. ¿Te encontraste en la carreta? Te aprecia, te aprecia. Me dijo, pide a Felipe, hay que darle la oportunidad. Ese muchacho nada más que lleva 20 años en la televisión y lo único que le ha faltado ha sido rating. Es lo único. Entonces, es ser este que, pero yo quiero, no quiero defenderte, pero la parte, la parte en que tú mencionas eso, si nuestro director pudiera ponerlo, le vamos a dar un premio a Tony. La parte que tú mencionas a Chaplin, en una carta que te envían, creo que es un tweet, ¿la tenemos? ¿La tenemos? No. Otra vez, dice. La parte que Tony lo va a poner ahora. Tony. El otro día fue ver una película antigua de Chaplin. Chaplin. Te voy a explicar una cosa. Gracias, Tony, pero la semana que viene no venga. En inglés es Chaplin, pero en Chile lo conocíamos como Chaplin. Claro, porque los chilenos son ingleses y se va a perder. Pero a lo mejor tú quisiste decir Chapulín. Me traicionaste y me traicionaste en vivo. A lo mejor quisiste decir Charitín. ¿Tanto tiempo en el cha con Charitín? A Charitín le dieron el horario de las 10 en la mega. ¿Tú sabes lo que dijo? Ah, sí. Entre Corona y Felipe Biel, nadie se debe meter. A lo mejor quisiste decir Pijín. Chaplin es un actor cómico. Pijín no es cómico, pero es actor. Pible, te quiero invitar a que te quedes aquí. No, yo quiero invitar también para Casa Panza, que aquello se va a llenar. Eso se va a poner bueno. Sí. Bueno. Mentira. ¿Quién te lo va a creer? Mentira. Muy bien, me gusta. Me gusta. Te quiero invitar a que te quedes porque ya tengo mi siguiente invitada. Una mujer especial. Ha logrado cambiar la vida de miles de personas gracias a sus consejos y mensajes motivacionales. En el año 2012, la revista People en español la escogió como una de las 25 mujeres más poderosas del 2012. Un placer tremendo tenerla esta noche aquí en el show. Le damos las buenas noches y bienvenida a María Marín. Hola, 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 hola. Oye, esto intimida un poco, esto de las 25 mujeres más poderosas. Sí. Además, una lista, yo incluso anoté, está Jennifer López, está Shakira, Sofía Vergara, un hombre muy poderoso. Michelle Obama, levanta el beso. Ella no estaba en esa lista. Pero tú sabes, una de las cosas que yo digo es que, una de las cosas que me enorgullece o me da satisfacción es que hay tantas mujeres latinas poderosas, son muchísimas, y que elijan a uno, pues uno se siente bien. Es espectacular. Inglesas también, Latina Turner. Oye, eh... Ah, te iba a decir. Sí. Que mira lo que es el poder de la mente. Sí, que cuando yo me estaba escogiendo qué era lo que me iba a poner, yo no sé por qué, yo me imaginé que hoy se iban a vestir de negro en el show, y por eso me vestí de negro, y mira a las chicas, mírate a ti, la pegué. Increíble. Bueno, yo me he visto todos los días de negro, así que no era muy difícil. Yo vengo de negro, pero por dentro. Oye, acá está tu reciente libro. Llamaron a un negro aquí. Estamos todos coordinados hoy. Oye, tu más reciente libro se titula, Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Siete errores que cometen las mujeres en el amor, pero más que hablar de los siete, elige uno que a lo mejor ejemplifique, en términos generales, por qué las mujeres están solteras y son tan buenas. Bueno, ahí cometemos muchos errores. El que me viene a la mente de momento es uno de ellos, es el error número cuatro, que las mujeres se van a la cama muy rápido. Se van a la cama muy rápido. Muy rápido, exactamente. Ese es uno de los errores que cometemos. Pero, ¿se van a qué? ¿A dormir? No, mira, contigo sería fácil no cometer el error. No, lo sé. Oye, tío, el único que hago es dormir. Claro, ¿y cuál es el mayor error de los hombres en toda esta situación? Porque la pareja... Bueno, tú sabes, el hombre no comete ese error, en realidad, porque el hombre es muy fácil. El hombre propone. Exacto. Y cuando caiga, caiga. Exacto. Pero una de las cosas que sucede es que nos damos muy fácilmente. Según yo he estado haciendo la promoción del libro, las mujeres todas lo que me han confesado después de leer mi libro es que dicen que se han sobrado, han dado de más. Y eso es un error que cometemos, que nosotras nos creemos que complaciendo, estando disponibles, desviviéndonos por alguien, es que lo vamos a conquistar y no es así. Eso como que tiene que ser de a poco, gradual la cosa. Ajá. Yo siempre digo este dicho, que en el amor y en los negocios hay que dar poquito y despacito. Sí. En esta vida, todo, todo lo que tú das fácilmente y que otra persona no tiene que esforzarse para obtenerlo, el otro individuo no lo aprecia. No, no, y cuando se te cae el negocio, se te salió el amor. Claro, es cierto, que no se pueden mezclar. ¿Tú sabes qué? En el libro yo hablo de los siete hombres a los que hay que huirle, porque uno de los errores que cometemos es... ¿Está el Pible ahí en esa zona? Sí, 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 sí. Creo que sí. Definitivamente. Oye, estuve... Él es el octavo. Yo sé. El octavo maravilla. De hecho, lo leí, aquí hay una página entera que dice, huya de Pible. Pero bueno, estuve visitando. ¿Se vende bien tu libro? Sí, está número uno en libros de motivación. Perdona, vamos a hacer algo que no había hecho. Ah, perdona. No, porque te pregunto, porque el mío tiene el título más corto y tampoco se vende. No. Vamos a cambiar. Pero el mío se encuentra entre los diez libros más vendidos en español en los Estados Unidos. ¿Y el título? ¿El título, gente, lo dio Mónica Pino? No, el título... Bueno, fíjate que estuve visitando tu sitio web y me he enterado de muchas cosas que vi ahí en el sitio web. Quiero comentarte algunas cosas que tú dices ahí y que tú me comentes brevemente. Claro. Por ejemplo, que las mujeres profesionales son mucho más apasionadas en la cama que las dueñas de casa. ¿Cómo es eso? No, eso no fue lo que yo dije. ¿No dijiste eso? Bueno, dice que hubo un estudio que decía que las amas de casa eran más apasionadas en la cama que las profesionales. Entonces, yo lo que digo que en realidad, en realidad, no tiene que ver si tú eres una mujer profesional o tú eres una ama de casa. Lo que tiene que ver la mujer apasionada en la cama es la mujer que se sienta cómoda consigo misma en su propia piel. Y hay mujeres que son profesionales y son tremendas en los negocios, pero en la cama son cohibidas. Falla el asunto. Y viceversa. Exacto. Entonces, creen a lo mejor que una mujer porque es ama de casa, pues va a ser más cohibida, pero no, no necesariamente. Otra de las cosas que me llamó la atención, que practicar yoga multiplica el apetito sexual y los orgasmos. Es cierto. Practicar el yoga. Yo practico yoga. Y te ha funcionado buenísimo. Bueno, con la cara de felicidad que me lo dice y ya me queda claro que eso es así. Que los hombres chilenos mayores de 35 años son los más fogosos del mundo. Eso dice la página web. ¡Pero mentira! Eso dice la página web. No, no. Quería que me lo aclarara. Lo que dice en la página web es que los chilenos siempre están hueviando. El día de hoy termina. Bueno, mira, hablando de hombre, te tengo aquí una demostración de diferentes, un muestrario de diferentes tipos de hombres. Queremos poner a prueba un poco. Ok. Personalidad, yo sé que ahí lo pueden hacer. Mira que bien Julio con el sombrero. Y te voy a decir diferentes tipos de hombres y tú me dices con tu experiencia a quién lo asocias. O sea, de acuerdo a los que yo escribí en el libro. Tu intuición, tu intuición. Por ejemplo, el tipo, hay un tipo de hombre que es el tipo café, que son ricos, calientes, con cuerpo y te mantienen despierta toda la noche. ¿Cuál de estos será? Ese no creo. William Peevey. Lebron. Lebron James. Puede ser, puede ser. Ahí se lebron para que no se ve el libro. La verdad que según el estudio, el que más calzó con esta descripción es George Clooney. George Clooney. Oh, ¿verdad? Sí. El hombre tipo tormenta de nieve. Ah, nunca sabes cuándo viene, cuántos centímetros tendrá y cuánto va a durar. ¿Cuál crees tú que es? Me recuerdo. Ese no eres tú. En eso estás en lo cierto. No sé, yo creo que sería Mike Tyson. Mike Tyson puede ser. Correctísima la respuesta. Ah, muy bien. Y el hombre fotocopiadora. El hombre fotocopiadora. Solo sirve para reproducir. Mira bien, mira bien, mira bien. Ese tendría que ser... Tampoco eres tú. No, no, no. Ricky Martin sí. Lo que pasa es que la foto de Pible. Pero es que si solo sirve para producir, no sé cuál sería. Ricky Martin lo que tiene que hacer es eso. No, el que más se acerca es Julio Iglesias, ya que tiene siete hijos, ocho, ocho hijos. Un momento, pero el hombre sirve para cantar también. No, pero estamos hablando en la materia personal. Ricky Martin sirve, pero aquí la... La verdad es que la foto de Pible la pusimos porque nos había quedado el espacio en la canción. Sí, pero quedó muy bien. Y finalmente, el hombre tipo minifalda. Si no tienes cuidado, se te sube por las piernas. Ah, este es William Levy. Mira bien, mira bien. William Levy. William Levy. Correcto, bien. Bien, muy bien. Sí, está muy bien, María. La verdad es que se nota que tienes la intuición muy bien desarrollada. Y esos no son de los que yo hablo en el libro. No, yo sé que no son de los que hablan en el libro, pero es para poner... Me dipe tu foto, ¿por qué la pusieron? Oiga, ¿ah? ¿Cuál era tu? ¿Qué descripción había para ti? No había nada. Yo te lo voy a decir cuando regrese a mi comercial. Oiga, ya lo sabes. Ya el libro, si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Está en Amazon. Sí, está en Amazon. Buenísimo. Está en todas las librerías, lo pueden conseguir en mi website. Y también, mariamarim.com. Me encanta. Así que aprovechen, chicas. Cúmprenlo. Ha sido un éxito de venta, porque María Marín realmente tiene mucha experiencia en estos temas. Y los consejos son espectaculares. Vamos a una pausa comercial cuando regresemos a cantar. Rodrigo Escala, quien esta noche... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!